¿Cómo estás? Hoy en Leyendo en Familia haremos una actividad relacionada con un clásico cuento que tú debes conocer, la Cenicienta. Los objetivos de la actividad son practicar la lectura, extraer información explícita y argumentar tu punto de vista. Lee en voz alta lo mejor que puedas el fragmento de la Cenicienta desde el título. Si te equivocas en alguna palabra, vuelve a leerla y así estarás logrando la lectura perfecta. Ahora te invito a responder las siguientes preguntas, utilizando los pasos para extraer información explícita. Recuerda siempre, primero, leo el texto. Segundo, leo la pregunta y subrayo la palabra o frase más importante. Tercero, vuelvo a leer. Y cuarto, escribo la respuesta. Las preguntas son ¿Qué le prometió la niña a su madre? ¿Cómo eran las dos niñas que llegaron a casa? ¿Qué decían las dos hermanastras sobre Cenicienta? Ahora, te desafío a que respondas la siguiente pregunta. Si te pusieras en el lugar de la huérfana, ¿cómo te sentirías al inicio del texto? ¿Por qué? Comenta tu respuesta con algún adulto de tu familia. Muy bien, practicaste la lectura, utilizaste el paso a paso para extraer información explícita y argumentaste tu punto de vista en relación al texto. ¡Excelente!